¡Muy bienvenidos a cada vez en el timba! ¡Muy bienvenidos a cada vez! 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 No, 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 no. Cuando se le llamó la gente que estaba en India, me dijo que era el avión. Cuando se le llamó Surajja, se le llamó a la ciudad de Italia. Y me dijo, ¿cómo está? Me dijo, eso es el avión. Me dijo, eso es el avión. Me dijo, no, 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 no. No, no, no. no No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.